El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, saludo a Montero, dos al pecho y uno arriba Somos un poder, en contra de los poderosos que abusan del poder Margarita Sánchez y Sergio Vélez Don Nadir están en Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Y en la dirección, este amigo de ustedes les dice Bienvenidos a las noticias en titulares En Cúcuta, así fue como se robaron una moto Y en la policía capturó un rata que atracó a un uniformado Y luego corría como los cobardes En Bucaramanga, dos motopiratas imprudentes De esos que no respetan las normas de tránsito Se estrellaron en la carrera 17 Y causaron problemas a la movilidad Falta la aplicación de la norma En Pasto y Piales, del 28 de abril al 18 de mayo del 2019 En Pasto y Piales, Nariño 191 comparendos, 180 piratas inmovilizados Y otros resultados dejan los operativos contra la ilegalidad En Bucaramanga, este es el momento en que este rata le dispara A otro de sus compinches por una pelea de drogas Fabián Mesa Pérez, capturado el miércoles Disparó contra Néstor Andrés Inuco Muy buenas tardes No solo es la captura de dos personas Es la desarticulación En Jamundí, Valle del Cauca La policía capturó a dos terroristas de los pelusos del frente André Peñaranda Ramírez Que delinquían en Corinto, Jamundí, Pradera Norte del Valle, Rizaralda En pie de cuesta La policía inmovilizó esta moto Porque al solicitarle documentos a su propietario No tenía la revisión técnico-mecánica vigente Por eso debe sacar la revité de Lucía La que le fía En Barranquilla, la policía de tránsito Ayuda a evitar que a este carro Que se apagó en pleno arroyo Se lo lleve el agua En la avenida Circunvalar con Carrera 46 Es donde otro arroyo Hoy se tragó un carro Una camioneta o una banda Una empresa de servicios públicos En Bucaramanga Este rata que se observa Dándosela de muy macho Y cuadrándose como los ñingas Con un cuchillo En contra de la comunidad que estaba Con ganas de darle su paloterapia Porque lo pillaron robando En Cúcuta En video quedó registrado El seguimiento con cámaras y patrullas En tierra dos ratas Que acababan de robarse una moto Y un celular de su víctima En el barrio Antonia Santos El comando del departamento De policía Santander Se permite informar En Santander Que mal Señor coronel Cabrera Comandante de policía de Santander Porque a esta señora Que muestra sus atributos Y la belleza de Santander Si la multan En cambio A los que violan las normas Y a los que votaron Basuras Y a este señor Que se bañó también en una laguna A ese no la multaron Y a ella si se la montan Porque es mujer O porque será que hay otra versión De que ella fue irrespetuosa Con la policía En Cartagena Y en toda Colombia Estos motorratas O este motorrata Se fue en contravía Cuando lo iban a sancionar Y al final del video Le mostraremos lo que pasó En Chima Santander Un derrumbe En la vereda Santo Domingo Vía al socorro Bloqueó el paso Debido a las fuertes lluvias Que se presentan En diferentes zonas Del departamento En Espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame la boleta Para rifa de moto Cero kilómetros Cómprale a Santander Bueno Vamos a continuar Con el desarrollo De las más importantes Noticias del día Eso Gánese una moto En Espuma Santander Si usted no le ha comprado El regalo a mamá En el mes de la madre Si ya va a acabar el mes Si usted no le ha comprado Gánese Ese espectacular Motocicleta Y estos Comprándoles los productos Y el control Puso los 739 mil Esa margarita Una trucha Bueno Vamos con noticias Qué mal Por el señor comandante De la policía Perdón Vamos a otra noticia En Cúcuta Cómo fue que la policía Capturó a este delincuente Un delincuente Que atacó a otro uniformado Cuando le pidieron requisa Se la dio de muy macho Y aquí corría Como una loca En chancletas Y después tratando De evitar que lo capturaran Hasta que la policía Con las cámaras de seguridad Y patrullas en tierra Se dieron cuenta Cómo fue que pasó Por una avenida Saltándose el separador Y lo capturaron Le dieron lo suyo Para que aprendiera miserable Seguimos con noticias Vamos a saludar A los televidentes Que están con nosotros Todas las noches Y que le dan compartir Impacto Le agradezco mucho A Pablo Coronel Le agradezco mucho A Nicole Chacón Le agradezco mucho A los chicos De Jóvenes al Aire Lo mismo que A las diferentes páginas En cada ciudad de Colombia En Cali Denuncia Denuncia al Ciudadana Cartagena A todos los que le dan Me gusta A la página de impacto A los que le dan compartir En video en vivo Luego de que sea el video en vivo Le dan play Luego del video en vivo Le dan play Y a la izquierda esquina Debajo del celular Le da compartir en grupos Y va a la derecha Compartir en todos esos grupos Donde lo tienen afiliado Todos ellos Muchas gracias Qué bendición Saludos para Robert Castro Para Pablo Coronel El Frente del Colegio Maiponel Barrio Kelly También hay una olla Despedido de estupefacientes Saludos desde Miami A un amigo que siempre está en sintonía A Diego Torres Desde San Gil Diego Saludos motero Diego Muchas gracias Ven y disfruta de las promociones Y descuentos en industria Bicicletas Milán Encuentra todo en bicicletas Para damas Equipamiento Y lo mejor en máquinas eléctricas Y artículos deportivos Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 Bueno Tuvimos un pequeño inconveniente Pero aquí estos chicos Son unos duros En San Gil Perdón Esto es en Bucaramanga Dos motopiratas Imprudentes Se estrellaron En la carrera 17 Con calle 33 Así de imprudentes Son algunos O la mayoría De los motopiratas Que tienen un amotico Para levantar el sustento De su familia Porque es que no consiguen trabajo Y resulta que Viola las normas de tránsito No cuidan su patrimonio Se meten como locas En chancletas Corren a ser prohibidos Se saltan los separadores Y aquí perjudicó A otro motopirata Se imagina Si esto es así Usted se le subiría A una motopirata Que la mayoría No tiene ni el SOAS Ni la técnico mecánica Grave la situación Seguimos con noticias En impacto Saludo motero Para más amigos Que nos sintonizan En diferentes ciudades De Colombia Gracias Gracias de verdad Vamos a saludar A Rodolfo González Sánchez A Pablo Coronel Robert Castro Bueno ¿Quién más? A Juan Carlos Al presidente De los renegados Alirio Mantilla Que también nos está sintonizando Dice que saludos En el Río Negro ¿A quién? Presidente No le pude entender Presidente Alirio Mantilla Juan Carlos Si ¿Quién es? Bueno Están tantas personas Que están con nosotros Espérenme un segundito A Juan Carlos Ya lo saludamos A Rodolfo González Sánchez A John Connor A Ubaldo Castro León A Alirio Mantilla Que saludos A Toño Rincón En Río Negro Que está sintonizándonos En Río Negro Gracias Presidente renegado Alessandro Roa Castro Roberto Castro Ubaldo Castro León Bueno todos Los que están en sintonía José Jesús Martínez Desde Centro Abastos Que por favor Que haga presencia Migración Colombia Con la policía Porque hay mucho Venezolano Delinquiendo Allá en la central De Abastos De Bucaramanga Sergio González También nos está sintonizando Betis Bucaramanga John Tolosa Que pague Juan Carlos Alirio Mantilla Bueno Vamos a saludar A unos amigos De la cerrajería En Dios Confío A mi amigo Sergio Barbosa Porque es una cerrajería Que lo atiende a usted Las 24 horas Y que además Le presenta a usted La seguridad Que debe tener Porque por lo menos yo Le digo vaya Ábrame la puerta Del apartamento Que se quedó encerrado Y yo le dejo El apartamento Él abrirá Y él entrega todo Ahí no se me pierde nada Porque yo le he puesto Cascarita Es una persona honorable Además una persona cristiana Un buen hijo de Dios Que hace las cosas bien Actúa bien Y por eso le va bien Saludos para él Mire ahí está Los teléfonos A los que usted lo puede llamar Yo le voy a dar uno El de WhatsApp 315 5499031 En Bucaramanga Vamos con noticias Esta noticia es en Pasto Y Piales, Nariño ¿Cómo fueron los operativos Contra la piratería? Del 28 de abril Al 18 de mayo Del 2019 191 comparendos Al transporte informal 188 vehículos inmovilizados 708 comparendos Por otras infracciones Un total De 735 comparendos Resultados operativos 35 capturas en flagrancia 3 kilos de heroína 17 kilos de base de coca 11 vehículos inmovilizados Por orden judicial 16 millones en mercancía de contrabando 11.697 galones de combustible incautado 21 unidades de droga sintética 133 kilos de cocaína 200 galones de insumos líquidos Un arma de fuego incautada Y 42 barras de pentonita Gracias al trabajo realizado Por el cuerpo especial Contra la piratería Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Haga la revisión técnico-mecánica Ya sabe dónde va a ser En Revitec Y en Diagnostimotos De la calle 61 Media cuadra y media Antes de llegar a la Puerta del Sol Subiendo por las 61 Está Diagnostimotos Que lo recomienda Y Panto Eso Donde también le ayudan a usted A fiar el SOAT La Tecnico-mecánica También se la fían Puede pagar a cuotas Vaya ya A Diagnostimotos Sangrudo Motero Pero en Los Gaby En el centro vacacional Los Gaby Que queda en las 5 cuadras Del Mercado Capesino En la Mesa de Los Santos Mire que espectacular piscina Los senderos Las cabañas Para que usted se quede Con su familia Con la pareja La persona que ama O Para que haya simplemente A huirle al clima de la ciudad O a un buen descanso En la vía A la Mesa de Los Santos Después del Mercado Capesino Ahí está El centro vacacional Los Gaby Cabaña Los Gaby Para que usted encuentre de todo Vamos con ¿Qué me decía otra? A comprar una moto ¿Usted necesita moto? Líbrese de pagar pirata Vea Compre su moto Porque usted con lo que paga Un pirata al mes Usted paga un promedio De 4 mil pesos diarios En la cuota Le dan la moto Sin fiador Sin Fiador Bueno sin inicial Y fuera de eso Le dan 10 minutos Para probarle el crédito Pregunte cómo usted puede Tener una moto Acateo TVS En Moto World Noticias Esta noticia es En Bucaramanga Mira este es el video En el momento En que un delincuente Por guerra Guerra de drogas Vuelvo a repetir Asesina A otro muchacho Este es el momento En que Fabián Mesa Pérez Fue capturado el miércoles En el barrio Porvenir Dispara Contra Carlos Andrés Néstor Andrés Sinuco Brilla De 27 años Según el general Vázquez Prada Todo por una guerra De drogas ¿Cómo fue esa muerte Cuando capturaron A este sujeto Que con el mismo Impermeable Había asesinado Y se lo encontraron En la casa Y le encontraron La moto Escuchemos la captura Junto con la fiscalía Logramos el esclarecimiento De otro hecho De homicidio Presentado en tan solo Hace 45 días Un proceso investigativo Que avanzó Y logró recaudar Elementos probatorios Suficientes Para demostrar Con la motocicleta Que utilizó La cual fue incautada Los elementos Que utilizó Que presuntamente Estamos frente Al directo Responsable De este hecho Acaecido En el sur De la ciudad De Bucaramanga El día 10 de abril Hace dos días Estábamos presentando Ante ustedes El esclarecimiento De quien había sido Asesinado El Pizzas de Bucaramanga Las encuentras En Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza De pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Vamos a comernos A esta hora Un delicioso pollo O usted puede pedirle A la hora del almuerzo También Que se lo lleven A Obisirio O ir directamente ¿A dónde? Al Boulevard Bolívar Con la carrera 23 esquina Ahí está Este delicioso Pollo asado ¿Cómo le parece? Hecho con hierbas No es con adobado Con condimentos Sino con hierbas Ahí en el Boulevard Bolívar Carrera 23 esquina Para que se coma Un delicioso Pollo asado O pollo a la bróster Hay combos también ¿Cuánto vale el pollo asado? ¿Cuánto vale el pollo a la bróster? Que usted puede comerse así Se le hace boca La boca agua a uno 14.999 ¿Cuánto vale el pollo a la bróster? Vale 17.999 En Bipollo El pollo que le gusta a Margarita Y a Don Nadie Vamos con noticias Pero vamos también Con otro de nuestros Anunciantes No, perdón A saludar a Carreño A Jaime Carreño Que es un hombre Que le va hasta su casa A mí es el hombre Que yo cada dos meses Para que me dure la lavadora La nevera Para que me dure Y la cocina Estén en perfectas condiciones Y le digo Jaime Vaya Arrégleme la nevera Y él va Yo le dejo la llave solito Ahí a él Que se quede Me le hace mantenimiento A la nevera Le hace la reparación Al Todo Le hace la pintura Si está dañado Bueno Usted lo puede llamar A este número de celular Que está abajo 315749 5649 O a los teléfonos fijos Para que le arreglen La lavadora La nevera Los botelleros Los congeladores Los aires acondicionados Él inclusive también Me da ese mantenimiento Al aire acondicionado Porque le entra polvo Y se puede dañar Jaime Carreño Saludo Chito Jaime Que está en la sintonía Y a su bella esposa Lucila En Estorbaque Noticias Esta noticia es en Jamundí, Valle del Cauca ¿Cómo fue la captura De este delincuente? ¿Qué pasó? Coronel General, perdón ¿Dónde delinquía Este sujeto Que era un terrorista De Los Pelusos Le dañaron el negocio A Los Pelusos De la droga En todo el Valle del Cauca En el Cauca Y en el sector De Rizaralda Cerca Pereira Sí Muy buenas tardes No sólo Es la captura De dos personas Es la desarticulación De el frente André Peñaranda Ramírez De Los Pelusos Que tenían injerencia En el municipio De Jamundí En Corinto, Cauca A otros municipios Del norte del Cauca Así como Florida Paradera Y se estaban expandiendo Hacia el norte Del Valle Y en Rizaralda Fue como Logramos la captura De Deimer Sánchez Montejo Alias Fernando Comandante del Frente Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos motero Para los televidentes Que siguen con nosotros Ubaldo Castro León Ay mire Primero que todo Saludos a mi amigo Pocho Ardila De Stream Design Designs O Stream Diseños Para que Y donde está el ubicado En la carrera 24 Entre calles 20 y 22 21 y 22 Carrera 24 En el barrio Alarcón Entre calles 21 y 22 Mire lo que me hizo El Pocho Esta tremenda camiseta Hermosa Como le parece Personalizada Pero esta es una Aerografía Eso lo hace él Cuando usted En los 31 de octubre En la fiesta de disfraces O fiesta de los niños Él le tatúa Si usted quiere margarita Quiere desnudarse Y pintarse No ponerse nada Pero pintarse la ropa Él se lo hace La pinta La deja bonita Es decir Nadie también quiere parecer Comúnamente Se lo hace Entonces Pocho Ardila Y además tiene academia Para que usted aprenda El arte de la aerografía Que es espectacular Saludos Para su esposa Miriam también Rodolfo González Sánchez Saludo motero A mi primo Ubaldo Que también está en la sintonía John Connor Alirio Mantilla Dice que salude A Don Toño Rincón En Río Negro Betty Barragán Juan Carlos Del barrio Los Ángeles Norte de Bucaramanga Lela Isabela Cebedo Flor Marina Villamarín Desde Quirón Rodolfo González Sánchez Gracias Ya los saludamos Leslie Paula Desde Denver Colorado Leslie Que bien En la sintonía Que le gustan las tierras Las noticias de su tierra Uber Galvin Durán El señor contador público Que alegría ver un noticiero De mi tierra Dice Leila Paula Saludos desde Miami Saludos desde Miami Que nos están sintonizando Que verraquera Tenemos televidentes No solo en todas partes Del área metropolitana De Bucaramanga Y Santander Sino en todas partes De Colombia Y en todas partes Del mundo Oh Elsa Mojica También nos está sintonizando Saludamos A Janet Playa Danet Playa Que está en la sintonía Gracias Janet Igualmente para ahí Kim Blanco Santa María Estrella Ortega También en Estados Unidos Vaya Rosalba Romero Martínez Gracias Y desde el barrio Gaitán Mauricio Suárez Millos Óptica Ojos 2020 Solo 40 mil pesos Los ojitos Que usted quiera tener Para que vea bien Los lentes de sol También 39 mil 990 Con todo Para que usted No se quede Sin tener Una buena salud visual Usted y su familia Todos con sus gafitas Protegidos 40 mil pesos Es más rápido El examen allí Y le entregan Prácticamente Los lentes de una Y no irá Al seguro Usted gasta más plata Yendo al seguro Y a veces Le da más dolor de cabeza Porque no tener Una buena visión Da dolor de cabeza Noticias En Piedecuesta Cómo es que la policía Inmovilizó esta moto Y por qué Resulta que le pidieron Documentos a este motociclista No los tenía Tampoco tenía No tenía la licencia No tenía La técnico mecánica Y la técnico mecánica O no tener El SOAT Son causales de movilización Pues le inmovilizaron la moto Y piensa que aquí Echándole el agua sucia A los policías de tránsito No Los policías de tránsito Están para cumplir Hacer cumplir la ley Y nosotros para cumplirla Si usted tiene Los documentos en regla Si usted tiene todo el día ¿Por qué lo van a fregar? ¿Por qué lo van a inmovilizar? O si usted lo hace en piratería ¿Por qué lo van a inmovilizar? Es que uno tiene como motociclista Que andar bien O Margarita O a usted le han partido Para hacer las cosas bien Cuando no está en regla Nada A nadie parte Ni a don No le han partido Bueno, no digo más En la óptica Muy rica En Santa Parrilla Carbón y Leña En la Carrera 21 Calle 45 Vea lo que hay Parrillada personal ¿Cuánto vale? 14 mil pesos ¿Qué lleva la parrillada? Lleva la sopa del día La jarra de limonada ¿Qué lleva? Una punta de ancauchatas 22 mil pesos 350 gramos Oiga, a mí me quedó grande la carne Me tocó llevarme la mitad para la casa Porque yo eso que yo como carne Hamburguesa tradicional También vale 9 mil pesos Y una hamburguesa especial Vale 17 mil Aproveche todo Y estas hamburguesas En Santa Parrilla Carbón y Leña Noticias En Cucuta Ah, no, no Perdón, perdón Esto fue en Barranquilla Un policía de tránsito Hizo algo bonito Me encanta Y hay que felicitar Ese policía de tránsito La gente se mete Cuando hay arroyo De los carros se mete Y la moto también Y después quedan arrastrados Por los arroyos Pues a este señor Se le apagó el carro Imagínese Hasta ahora empezaba el aguacero ¿Qué tal? Donde hubiera quedado ahí varado Gracias a Dios Que lo ayudó el policía de tránsito Y lo salvó la vida prácticamente Porque hoy en Barranquilla Está circulando un video En las redes sociales Donde unos muchachos De una camioneta De una empresa de instalación De servicios públicos Se metieron al arroyo Pues el arroyo empezó a arrastrarlo Y cuando vieron arrastrados Tenga, se bajaron Gracias a Dios Y después la camioneta Cayó por un hoyo Gracias a esos policías De tránsito Por esas buenas acciones Ven y disfruta De las promociones y descuentos En la semana de la bicicleta En Industrias Bicicletas Milán Bicicletas Soboterreno En carbono y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea y Drive Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 En Espuma Santander Usted puede espectacular Comprar los colchones Para mamá Recibir un hermoso regalo En Espuma Santander Para que le vaya bien Un accidente Podría acabar con su vida Compre su colchón De Espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro de vida Contra accidentes Más protección Otro producto De Seige Seguros Para Espuma Santander Seguimos con noticias En Cúcuta En video que hubo registrado El seguimiento Mire que le hizo Cómo fue el seguimiento Que le hizo la policía Escuchemos Este es el seguimiento Que la policía le hizo Con cámaras de seguridad Y patrullas en tierra A dos ratas Que acababan de robar Una moto Y el celular A su víctima En el barrio Antonia Santos Pero cuando iban huyendo A raíz del denuncio La policía los capturó En el barrio Belisario Y así los condujeron La alestación A este par de delincuentes Ratas que todavía No se les podía mostrar La cara Porque Pues no estaban Todo cobijados Todavía con medidas Seguramente Para que no se les fuera A caer la captura Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del Whatsapp 318-353-9967 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiarle Saludos moteros Dos al pecho Uno arriba En Bucarabanga Mira este rata En Torres de San Lorenzo Ayer Miradores de San Lorenzo Ah pues se paraba Como un Ñinga Vea como hacía El baile de los Ñingas Con un cuchillo Piensa que así Uno con técnica De defensa personal Y el raíz Los desarma Pero facilito Eso le hacen baile Y le brinca a uno Y cuando le hacen el lance Tenga Lo bloquea a uno Y la misma arma Con el mismo brazo Que ellos le tiran Se la voltea a uno Y se la entierra A ellos mismos Para que aprendan Y uno no necesita Tener otro cuchillo Vea rata Pero cuando la comunidad Los cerró Ahí si arrancaba Corriendo como un cobarde ¿Y sabe por qué hacía así? Queriendo asustar A la comunidad Que los perseguía Vea Ah este es Ñinga Ñinga vea Y cuando la comunidad Se le vino encima Cerquita Mire lo que hace Al final del video Corre como una loca En chancletas El rata miserable Corra porque lo van a coger Y le van a hacer la mula Si buscas las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras en Pizzería Álvarez Tenemos llanera De carnes Y pizza de pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Saludo motero Vamos a comprar Unos hermosos Y espectaculares muebles En donde Muebles de sala Bonitos Que bonita la sala Los diseños que tiene Muñoz Diseño Mobiliario En donde En la calle 32 Con carrera 28 Esquina Muñoz Diseño Mobiliario Lo atiende a usted muy bien Saludo para los que Compartan impacto ¿Para quién? Para Jorge Armando Mogollón Márquez Igualmente Giovanni Hernández Pavón Hilda Rosa Gómez Juan Pérez Rodríguez Que como Gustavo Ancís Sánchez Velázquez También en las Mercedes Gustavo Caballero Adair Higuero Adair Higuero Los amigos de la página Accidente Bogotá Jonazo Porte Bermúdez Ángela María Valencia Vázquez En Cali Uy Mujer Saludos A señora Bonita Para su esposo Mi amigo William En Cali Nos están sintonizando Lo mismo para Toño Arcángeles Jimena Hermanos en Pereira Tasmania De la página Tas en Cuatro Ruedas En Pereira Flor María Batista Roa Javier Marinho Néstor Javier Marinho Fabián Villa Gilberto Pavón Gilberto que es uno de los Manes que me encanta Que comparte todas las Publicaciones de impacto Tas en Cuatro Ruedas Ya los saludamos A Flor María Batista Néstor Javier Marinho A Tasmania A María Aide García Y a Julio César Caramillo A todos los moteros Del G Cafetero En Pereira En Rizaralda Nos están sintonizando Gracias A Estrella Ortega En los Estados Unidos A mi amigo Que nos ve A Juan en la ciudad De Miami Estados Unidos Edgar Jesús Murcia Gómez El periodista Que está de cumpleaños Hoy Felicitaciones A mi profesor De bachillerato Emilio Gómez Gómez Y a Ovidio Parra En las Mercedes Sale la sintonía Jonazo Porte Bermúdez César Pérez En Miami César Un motociclista De alto cilindraje Lama Que estuvo con nosotros Compartiendo en la ciudad De Medellín Igualmente Mirna Lupe De Valderas Germán Caimes Nelson Neuladis Higuera Blanca Ismenia Lagos Marín Todos Y que le gustan Las noticias Que publican En el regional De impacto Gracias Gracias Freddy Gómez Periodista del regional Vamos Hay que ver Esa página del regional También en Facebook Noticias Que es en donde En Santander No Margarita Que mal Por el comandante De policía En Santander El señor Coronel Cabrera Que pasó Coronel Porque esta señora Tatiana La Melona Que es esta muchacha Que se hace tomar fotografías En diferentes lugares turísticos Como el cañón de Chicamocha Como las cascadas Como bueno Todos los lugares bonitos De Santander Pero ella se la toma La foto Es una forma de arte A mi no me parece Ni pornografía Ni nada De esta señora Que muestra eso En cambio A este señor Que está en esta laguna A él no le van a hacer Comparendo Del código de policía Escuchemos lo que dice El coronel Y vamos mostrando Las fotos En cambio Porque no le sacan Comparendo Y le aplican El código de policía A los que botan basura Que los campesinos Del páramo de Berlín Tienen que ir A limpiar Porque la gente Está subiendo A mirar el páramo Y no llevan una bolsita Para traer Toda su porquería Que va botando A la zona del páramo Toda la basura Que mal El comando Del departamento De policía Santander Se permite informar A la opinión pública Que en relación Al caso presentado En el páramo De Santurbán Donde a través De las redes sociales Se observa A una mujer Quien se tomó Una fotografía desnuda Mañándose En una de las lagunas De este lugar Y de acuerdo A lo informado Por medios de comunicación Este acto De intolerancia Ha causado Indignación En la población Del sector Y también En nuestro departamento De Santander Por lo sucedido Se invita A esta persona Para que se haga presente Ante las autoridades Para aplicarle Una medida correctiva De acuerdo Al código nacional De policía Y convivencia En el capítulo Primero Artículo 33 Comportamientos Que afectan La tranquilidad Y relaciones Respetuosas De las personas Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Ford Plus Santanderiana De cascos Y Chipichap En la casa Del motociclista Importadores Directos Y fabricantes De las marcas Zafeti Y Dimar Además Contamos Con una amplia Variedad En cascos Tenemos Todo en Accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite Su crédito Fácil Y con Aprobación En 15 Minutos Ford Plus Santanderiana De cascos Y Chipichap En la casa Del motociclista Les esperamos En nuestro Outlet Y en los Puntos De venta Estamos En la carrera 18 Con Esquina La Concordia Bucaramanga Saludos Motero Para más Personas Que están En la Sintonía En Cartagena Alain El líder De los Motomiratas De Cartagena Está en Sintonía Gracias También a Chucho Gómez Jesús Gómez Y a su hijo Y a Andelfo Gómez En la ciudad De Cartagena Nos sintonizan Robinson Suárez En Lama De Cartagena William Bolívar En la ciudad De Medellín Checho García Y lo mismo Para Javier García Y Jorge García En la ciudad De Medellín Jarlistas Para el José Velázquez En la isla Margarita Saludos Motero Para Raúl En la isla Margarita Para Juan Carlos Sierra Lo mismo Para los amigos Del Biker Team Mérida Para mi amigo José Luis Almeida Su esposa Nani Para Raúl Gutiérrez Para Wilmen Mercandino En el Vigía Estado Mérida Que también nos está Sintonizando Álvaro Vargas En San Cristóbal Domingo Bolívar Y mi amigo Capulina También en San Cristóbal Gracias A todos los que están En la sintonía Mire esta noticia En Cartagena ¿Qué les pasa? Al mejor dicho A los que se Les avisan Diz que cuando hay un retén Motopirata Si vea Este iba violando Todas las normas No llevaba casco Fuera de eso No llevaba nada Lo fue a parar El agente de tránsito Para sancionarlo Porque se quería volar Del retén que estaba adelante Se metió en contravía Y ahora le meten Piratería Y mire lo que le pasó Venga La pasajera salió Corriendo Apenas cayó Y este que se estrelló De frente Por meterse en contravía Queriendo dársela De abeja A este motopirata Así le pasa A muchos motopiratas Y así les va a pasar Y yo espero Que les vaya Están todos Así Uno va a desearle El mal a nadie Pero a los que hacen Las cosas correctas A esas personas No les desea Uno nada Sino que le pide A Dios que los proteja Pero a estos que actúan Como delincuentes Se quiso volar No respetó A la pasajera Que llevaba Y vea La pasajera Lo dejó botado Y él ahí Mínimo No llevaba Ni soas Ni técnico mecánica Ni nada Y fuera de eso Que le metan Toda la violación De la norma Les saben Comparenos Como por 5 millones De pesos Por irrespetuoso Otra noticia Que es En la ciudad De En el municipio De Chima Departamento De Santander Mire como está La vía Que comunica El socorro Señor Gobernador De Santander Señor alcalde Como está la vía Grave Mire este video Video de Chima Santander Vea Gravísimo Mire Las motos Los carros Todo lo que obliga Para transitar Señor alcalde Señor gobernador De Santander Échenle una miradita No atienda Solo a sus amigos Politiqueros No atienda a todos Los que a esta hora Pretenden Que la gobernación De Santander Para seguir robando Para seguir haciendo Las cosas mal Nada Atienda a la gente A los campesinos Que están llevando Del bulto Margarita Sánchez Dijo que iba a comer Pollo en Bipollo Bien O que se iba a comer Una hamburguesa En Santa Parrilla Carbonileña En la carrera Ventina Con calle 45 Pero no Mejor terminemos Le agradezco Que le den compartir Impacto ¿Qué deben hacer? Coger el celular Así nos está viendo Por televisión Hemos tenido problemas Con la señal Con la luz en el cerro Pero vamos a recuperarnos Mientras tanto De 9 a 10 de la noche Estamos por las redes sociales Usted entra a su celular Entra a su Facebook Listo Yo aquí Entré a mi Facebook Cuando esté en su Facebook ¿Qué debe hacer? Usted debe entrar a su Facebook Y ¿Dónde estoy aquí? Bueno, listo Le da Me gusta Busca la página Impacto José Velázquez Cuando tenga la página Impacto José Velázquez Hace lo que hace Margarita Donde se pone azul ahí Le da el chulito Donde está el puño arriba Tenga Le da Me gusta a la página Baja a buscar el video en vivo Y enseguida le da compartir En la izquierda Y luego le va a compartir En grupos En el globito de la derecha Y comparte en todos los grupos Margarita Sánchez Con Sergio Vélez Don Nadie Estuvieron en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez El community manager Que le trabaja a muchas empresas Y a usted también le puede trabajar También le trabaja a Impacto Y está con nosotros Con la dirección de José Velázquez Les decimos Bendiciones en el nombre El señor Jesucristo Feliz noche Saludo motero Chao Y termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Del libro de la familia facilite Gedzone Ciitos Aye No No Todo Ell Voor Gracias.